Los gobiernos europeos quieren consumir menos energía justamente para tener que comprar menos energía y la población se está apegando de a poco a estas nuevas medidas. Si bien la mayoría todavía no comunicó cuál va a ser la estrategia oficial, ya se adelantaron algunas de esas medidas que van a ser el sendero de, bueno, regular cómo se van a regular las temperaturas de los aires acondicionados, de la calefacción, el uso de los espacios públicos, la iluminación urbana, la iluminación de comercios, de oficinas durante las madrugadas. Además, Europa se apaga con planes de ahorro energético en todo el continente, lo hace en un contexto de fuertes subas en el costo de la electricidad que se vieron agravadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el comienzo del conflicto en febrero, el precio se disparó en la región por las sanciones y contrasanciones entre la Unión Europea y el Kremlin, que redujeron la oferta del suministro de petróleo, pero sobre todo de gas ruso, que hasta antes de la guerra representaba más del 40% de las importaciones de ese combustible en el bloque. Por su lado, Gazprom, el gigante energético ruso, redujo en un 31%, bien digo, sus exportaciones de gas hacia los países no pertenecientes a la comunidad de estados independientes, entre ellos los europeos. En su lugar, hubo un redireccionamiento del suministro hacia China e India. Por otro lado, en julio, los flujos del gasoducto Nord Stream, que une a Rusia y Alemania a través del Mar Báltico, cayó a sólo un 20%. Gracias. 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 Gracias.